¿Qué tal? Bienvenidos. En este video pues vamos a ver la siguiente información. Que los mexicanos, así como lo escucha usted, yo y los demás mexicanos, porque es el dinero de los mexicanos, pues resulta que vamos a pagarle a Lorenzo Córdoba 1.9 millones de pesos en finiquito. Más, imagínese usted todos los fideicomisos que tiene escondido este corruptazo de lencho. Vamos a leer lo que dice esta nota de la jornada. El Instituto Nacional Electoral dijo que pagará 1.9 millones al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Pues yo creo que aquí volveríamos a decir, los mexicanos tenemos que pagar 1.9 millones de pesos al consejero presidente por término de gestión, mientras que los otros tres consejeros que también concluyen el 3 de abril, que ya es pronto, 15 días más o menos, más. Recibirán 1.6 millones de pesos cada uno. Imagínense, 1.6 son 4.6 por 3, 18, 4.8 más los dos de lencho. Son casi 7 millones de pesos en finiquitos públicos que vamos a pagar los mexicanos esta bola de un pones. La diferencia en las cantidades tiene que ver con el tiempo que estuvo Córdoba en la última etapa del organismo en su carácter federal, cuando se llamaba IFE. El monto, porque estos señores pues le cambian el nombre a la empresa, es como si otra empresa te contratara, pero conservas la antigüedad de la antigua empresa. Pues de qué se trata esto, ¿no? ¿Cuándo han escuchado ustedes que una empresa, que ustedes, bueno, más bien que los despide y ustedes van a otra empresa y los contrata y les da continuidad a la antigüedad que tenían a la otra empresa? En ninguna, solamente en esta, bueno, en la institución es muy importante, pero los corruptos que viven ahí son los que permiten este tipo de cosas. Pero bueno, el monto corresponde a 3 meses de salario más 20 días por cada año de servicio. En un comunicado informó lo anterior, aunque no hizo mención al concepto de ahorro del que pone un porcentaje del trabajador y una cantidad igual al INE. Porque lo que pasa es que tenían un fondo de ahorro, un fondo de ahorro donde por cada peso que ponen los ampones de los consejeros, el INE y más bien los mexicanos ponemos el otro peso. Es decir, si Lencho se le ocurre meter 100 millones, pues México tiene que pagar los otros 100 millones. Y no dudo que haya muchos millones ahí. El organismo dijo que por instrucciones del secretario ejecutivo, la directora de administración del instituto dio a conocer los montos a los beneficiarios. ¿Beneficiarios? Corruptazos, diría yo. El organismo justificó este pago denominado en compensación por terminación de la relación laboral. ¿Pero compensación de qué? Ellos están al servicio del pueblo. ¿Compensación de relación laboral? Les están pagando porque están ahí y que ni siquiera trabajan todo el año y todavía reciben una compensación. Nosotros también queremos saber dónde hay empresas que te dan finiquitos por compensación de la relación laboral. Imagínense ustedes, cuando a uno nos corren hasta termina uno mal. En este tipo de compensación es común, es común. De nuevo, ¿a quién le dan una compensación por el término laboral? A nadie. A nadie nos dan una compensación. Entonces, esta bola de hipócritas y cínicos, les encanta decir estas cosas. Tanto en el ámbito privado como en la esfera pública. Claro que no, ninguna de las dos partes. Pues se contemplan como parte de liquidaciones relacionadas con la conclusión y o la separación del trabajador o servidor público según corresponda. No, pues aquí están equivocados. Bueno, si nos despiden de una empresa, pues sí nos finiquitan. Pero si nosotros renunciamos, no nos dan ni un solo peso. Y aquí estos señores pueden renunciar ellos y les dan mi finiquito. O los pueden correr y les dan finiquito. Imagínense, bien se refiere al presidente como la burocracia dorada, porque estos señores los tratan, pero como en charola no de plata, de platín o del metal más escaro. Precisó que en este concepto está incluido en las condiciones generales de trabajo del INE. Pues vámonos a trabajar todos al INE, ¿no? Y es una prestación laboral ordinaria, ¿ordinaria? No, multimillonaria. Y por donde con ella se ven favorecidas todas las personas que prestan sus servicios al INE, puro corrupto. Incluso aquellas que lo hacen como asesores, imagínense ustedes. Asesores de representaciones partidistas o las consejerías del poder legislativo. Porque los consejeros no pueden solo. Solos. Necesitan sus asesores. Imagínense ustedes, ¿en qué trabajo llegas y te dan un asesor? Ah, mira, aquí está tu asesor. Pues en ninguno. Solamente en el INE, en el corrupto. Bueno, la institución es importante, pero los corruptos son estos señores. El importe está incluido en el artículo 582, fracción 5 del Manual de Normas de Administración en materia de recursos sumados del instituto. Pues tiene que desaparecer ese artículo. El resultado de aplicar la fórmula del cálculo para la asignación de esta compensación para el periodo que comprende el 4 de abril del 2014 al 3 de abril del 2023. El monto neto de compensación por terminación de la relación laboral asciende a $1.663.388.52 pesos. En ningún trabajo privado o público de las empresas privadas o empresas públicas dan compensaciones de ese tamaño. En el caso del consejero presidente aplica el mismo cálculo para los nueve años de su encargo, puntualizó. Mas debe tomarse en cuenta que fue designado consejero electoral del Instituto Federal Electoral el 15 de diciembre del 2011 sin que al término de este cargo percibiera algún monto de compensación por conclusión del mismo. Pues qué pobrecito, ¿no? Como no le dieron la compensación en el IFE, pues ahora se lo vamos a dar en el INE. ¿De qué se trata esto? Por ello debe considerarse todo el periodo en el que laboró de forma interrumpida. ¿Por qué? Para entonces el IFE y el actual INE. Pero si era el IFE y ahora es el INE, ¿por qué deben de considerarle? Esto es ridículo. Así, al monto antes mencionado debe sumarse, imagínense, 270.991.76 pesos para un total de 1.934.380.28 pesos. El cinismo de estos señores. El boletín recalcó que por prohibición constitucional el consejero presidente, así como los demás, como las y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no pueden tener otro empleo, cargo o cohibición, a diferencia de lo que acontece con otros servidores públicos. Restricción que ha cumplido puntualmente por las y los consejeros del INE desde el inicio de sus encargos. Esto es una fraude. Es un total fraude. ¿Cómo? Si estos señores trabajan para el PRI, el PAN y el PRD y el putrefacto PRD, ¿no? Ya se está muriendo. Entonces, ¿cómo que han cumplido? Estos señores no han cumplido para los corruptos, pero para el pueblo de México, nada. De igual forma tienen prohibido desempeñar cargos en poderes públicos. Pues es lo que están haciendo. Se meten en el Senado, se meten en cuestiones del Ejecutivo y se meten en donde quieren y nadie les dice nada. Entonces, esto es pura hipocresía. De dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular durante los dos años siguientes a la conclusión de sus encargos. Pues por ahí escuchamos que Lencho quiere ser presidente. Saber con qué nos sale. El INE dijo que con el comunicado reafirma el compromiso con el principio de constitucionalidad de la máxima publicidad que invariablemente rige su acción. ¿Qué es eso? Dijo, el principio constitucional de máxima publicidad. ¿De máxima publicidad? ¿De qué está hablando? Estos señores... Puro... Puro hipocresía. Que invariablemente rige su actuación. ¿Actuación? ¿Actuación? Puro silencio es uno de los corruptos. Pues así, pues así como ustedes ven. Y este señor es un racista, hipócrita, apátrida, que se tiene que ir. Recordemos, la institución es muy importante. Y ahí es donde nosotros los mexicanos podemos ejercer nuestro derecho, el voto. Y recordemos que en la actual transformación es para sacar a toda esta bola de corruptos de esas instituciones. Para eso se tienen que enterrar al PRI, al PAN y al PRD. Porque esos señores quieren regresar por sus cargos. Y recordemos que para que se puedan reformar las leyes para poder sacar a estos zampones, tiene que ser en el Congreso, los senadores, los diputados y los senadores. Entonces, es importante nuestro voto y esta institución, y sacar a esta bola de corruptos. Bien, esta es la información que le tenemos para que usted conozca cuánto va a llevarse este ampón de Lorenzo. Y nos vemos a la próxima.